El equipo de Colombia, aquí está, vamos a estar observando Brandon Pineda en la segunda posición El primer lugar fue el dorsal 41 prácticamente Es el corredor del equipo colombiano que está defendiendo el liderato Así que muy bien hecho, que es Andrés Pardo Intercom RL es parte de la 23 Vuelta Internacional al Porvenir Con 340 kilómetros recorridos en las diferentes etapas Jueves, Circuito Santa Rita, 4 vueltas Viernes, Puerto San José, Autódromo Sábado, El Serinal, Barberena Y domingo, Santa Polonia, Tecpan, Guatemala Hola, buenos días, mi nombre es Elia Alejandro Zizimit Chuyá El corredor para el equipo Colombiano Nazaret Intercom RL Y muy agradecido por el patrocinio también Muy bien, comentame, ¿cómo viste la etapa, la segunda etapa del día de hoy? Una etapa muy dura, el calor, todo La montaña Pero gracias a Dios, que a él le debemos todo Infinitas gracias a él, se logró lo que esperábamos Muy bien, ¿y cuál hoy tuviste un papel muy importante Como gregario del equipo? ¿Cómo viste por primera vez? De hecho, es tu primera, que tuviera tu primera vuelta al porvenir Estás debutando, ¿cómo podría decirte? Sí, es un papel muy duro Uno tiene que ver que sus líderes lleguen bien hasta arriba Uno tiene que llevarles todo su asignación Bien, y por último, un saludo a todos los que nos siguen a través de Intercop Intercop RL, apoyamos el ciclismo Intercop RL ¡Suscríbete al canal!